Desde Everson alertan de que las verdaderas y oscuras intenciones del ministro Cristo, ministro entrante para Colombia, no serían la constituyente, porque esto ya puede ser que no está calando tanto y tal, pero sí un gran acuerdo nacional y para eso estaría ya en contacto y hablando por ahí, moviendo sus hilos con los gobernadores. Entonces, escuchen esto, a ver si es verdad y vamos a estar bien atentos, colombianos. Como al gobierno no le sonó la flauta con su idea de convocar a una constituyente, ahora envía a su ministro Cristo a hablar con los gobernadores y plantearles la idea de un acuerdo nacional, acuerdo que podría derivar en la convocatoria de un referendo. No, Colombia no necesita ni un referendo ni una constituyente. Colombia lo que necesita es de un presidente que se apersone de las necesidades que hoy vivimos los colombianos. Colombia es un país que está siendo azotado por una ola de violencia inimaginable. Los terroristas cada vez están más empoderados, pero además de eso, los pobres a los que les prometieron miles de ayudas, pues se han quedado con los crespos literalmente hechos, porque no ha pasado el gobierno de los anuncios a la ejecución. Peligroso que ahora el gobierno plantee la necesidad de convocar un referendo. Puede ser aún más peligroso que una asamblea nacional constituyente. Y es peligroso porque al final lo que se está viendo es el afán que tiene el gobierno de posicionar un proyecto político, socialista y las verdaderas intenciones, cuáles son, llevar a Colombia por la senda de Venezuela. Ojo colombianos, ojo, exijámosle al gobierno que cumpla, que cumpla y que pare tanto anuncio, que pare tanta desidia. Porque los colombianos estamos cansados de escuchar hablar al gobierno de consensos, de diálogo, cuando lo único que hemos visto es arbitrariedad y consenso solamente con los terroristas.